Precisamente me voy al Congreso de la República, ahora sí tenemos acá a doble pantalla aparece el congresista Alejandro Muñante de la Bancada de Renovación Popular. Hay críticas, hay cuestionamientos a Jorge Flores Zancachi, este congresista de Acción Popular, que pretende, no digamos una vez más, entrometer a los periodistas, a los familiares, a los productores, a los camarones, en fin, a todos aquellos que hacemos televisión o prensa, prensa libre, que no le gusta, ¿no? Y que, bueno, impedir que se contrate con el Estado. Vamos a escuchar el parlamentario en directo. ...se ha hecho con los gobiernos regionales, porque si ha sucedido así, entonces sería un poco en diable sostener allí algún tipo de prebenda. Por esa razón es que es necesario que las investigaciones continúen sin luz. En muchísimas manos, el gobernador mismo ya ha tenido antecedentes de haberle regalado también otros artefactos sumamente caros a jueces, inclusive, de su misma localidad, justamente para tratar de convencerlos. Es más, él mismo se ha entendido, o sea, ¿eh? Bueno, claro. Habría, repito, que esperar el resultado de esas investigaciones si se han tratado de prebenda, porque si ya ha habido regalos anteriores a funcionarios, ¿no? El alto funcionario, pero que no ha significado un acto delictivo, podría ser una costumbre del señor Oscorima, pero que tendría que esclarecerse de todas maneras, porque no se trata de cualquier juez, se trata de la Presidenta de la República, ¿no? Quien tiene a su vez en la Administración del Estado. Entonces, necesitamos saber la verdad de los hechos y espero que el día de mañana la Presidenta pueda aprovechar la oportunidad. Si se acoge al silencio, yo creo que estaría colocándose ella misma en una situación mucho más grave que toda. Si existiera esa cultura de compañía, ¿cuál se diría? ¿En ese caso me faltaría una moción de vacancia? Allí nosotros tendríamos que evaluar seriamente. No te podré decir que se haga una moción de vacancia en este momento, pero sí, definitivamente, estaríamos en la obligación moral de evaluar las acciones de control político que se tienen que hacer. Buenas declaraciones del Congresista Alejandro Muñante.